Bueno mis amigos, hoy les voy a hablar de hueso temporal, sin más que decir es un hueso muy fácil y es hora de que empecemos. Bueno, este hueso temporal, aquí les traigo un nuevo cráneo, el temporal es un hueso que forma parte de la bóveda y base del cráneo. Como lo vemos acá, se llama temporal porque ocupa la región temporal del cráneo. Este hueso va a ser otro de los huesos para el cráneo, recordemos que el otro era el parietal. Este hueso va a articularse por arriba con los parietales, por atrás con lo que es el occipital, por delante con el ala mayor de los fenóides y con el hueso malar. Y por abajo con el cóndilo del maxilar en la articulación temporomaxilar, temporomandibular. Bueno, tiene dos caras, una cara exocranial y una cara endocranial, vamos a empezar a estudiarlo por su cara exocranial. Bueno, aquí les traigo ya desarticulado, vamos a ver que este hueso temporal no es nada difícil. Primero vamos a ver que va a estar formado por tres porciones, aquí les marco que por medio de la cisura petroescamosa externa, va a unir a dos porciones, como son la mastoide y la porción escamosa. Y por último ven la porción petrosa representada por el peñasco que no se aprecia, mastoide por la apófisis mastoide y escamosa por la concha. En la porción mastoide vamos a ver que resalta la apófisis mastoide y la ranura digástrica para inserción muscular importante, pero vamos a ver inserciones de algunos músculos, como vemos aquí el músculo occipital, de al músculo esternocleidomastoideo, les marco acá la inserción del músculo esplenio, acá abajo la inserción de lo que es el complexo menor y la ranura digástrica para la inserción del vientre posterior del músculo digástrico. Acá vamos a hablar de la concha, vamos a ver que va a tener tres porciones, una porción vertical, una porción horizontal y una porción retromeática, es decir que está detrás del meato, del agujero. Bueno, la porción vertical va a servirnos para lo que es la inserción del músculo temporal, como lo vemos aquí, que su inserción distal va a ser en la apófisis colonoides del maxilar inferior. Vamos a ver aquí también en el borde inferior de la apófisis gomática, la inserción de otro músculo masticador, como es el macetero. Esta es la apófisis gomática que se ensancha para formar lo que es el cóndilo, y aquí vemos también lo que es la cavidad glenoidea para la articulación ATM o articulación temporomandibular. Ese tránsito va a encontrar lo que es el conducto auditivo externo. Por aquí lo único que pasa es aire, y esta línea que es el plano subtemporal, y hacia atrás la porción retromeática con la línea temporal que la limita por delante, y la cisura petroescamosa externa por atrás. ¿Qué es importante aquí? Recalcar lo que es la espina de Henle, que nos va a servir como referencia para operaciones de lo que es la mastoides. Para ver la cara endocranial también vamos a tener una cisura petroescamosa, pero esta vez va a ser cisura petroescamosa interna. Se las marco. En la concha va a presentar eminencias protuberancias, perdón, impresiones digitales e eminencias mamilares. Estoy un poco trabo. Es importante aquí el peñasco, que va a tener forma de pirámide cuadrangular y va a presentar cuatro caras, dos superiores o endocraniales y dos inferiores o exocraniales. Divididas aquí les marco por lo que es el borde superior del peñasco, que va a dividir a nuestro peñasco superior en una cara anterosuperior y una cara posterosuperior. En su vértice, en su cara anterosuperior vamos a encontrar aquí les marco lo que es la fosita gasseriana para alojar lo que es el ganglio de Gase. En la unión de su tercio medio con su tercio externo vamos a encontrar aquí la eminencia arcuata. Entre la eminencia arcuata y lo que es la fosita gasseriana vamos a encontrar lo que es un hiato que es constante, que es el hiato redondeado o hiato de falopio por el que se va a comunicar por detrás con el acueducto que lleva el mismo nombre y hacia aquí un poco adelante de este hiato de falopio vamos a encontrar un número de dos o tres lo que son los hiatos accesorios que van a dar el paso a cuatro filetes nerviosos a saber cómo lo son el nervio petroso superficial mayor, el petroso superficial menor y los dos ramos del nervio petroso profundo que proceden del nervio Iacoxon que es rama del glosofarín o del parcraneal glosofarín. Y entre, por delante de lo que es la eminencia arcuata vamos a encontrar la última estructura anatómica que es el tecmen timpani o techo de la caja timpánica. Recordemos que el temporal es un hueso importante porque contiene lo que es el órgano de la audición. Ahora vamos a ver la cara posterior superior, de adelante hacia, desde su parte interna hacia su parte externa vamos a encontrar que cerca del vértice va a pasar lo que es el seno petroso inferior por este canal. Luego vamos a encontrar lo que es la unión del tercio interno con el tercio medio, el conducto auditivo interno que va a dar paso al nervio facial, al nervio auditivo y a los intermediados de Griceberg. Seguida por arriba de este vamos a encontrar lo que es la eminencia suprauditiva que nos va a servir de referencia para encontrar las raíces citivas del nervio trigémino. Bueno, vamos a ver también esta partecita de aquí que son los vestigios de la fosa sugarcuata y bueno, se acabó esta partecita, ahora les voy a hablar de lo que es el borde superior que divide la cara antero superior y la postero superior. Bueno, aquí se los quito para ver que en la parte anterior vamos a tener cerca de su vértice vamos a encontrar lo que es el nervio motor ocular externo, continuo de las dos raíces sensitivas del trigémino y hacia atrás lo que es su parte externa, lo que es el seno petroso superior. Aquí les voy a hacer un esquema de lo que es el agujero rasgado posterior, recordemos que aquí pasan 9, 10 y 11 par craneales, el nervio petroso inferior que viene por aquí y lo que es el seno lateral que baja por este agujero rasgado posterior para convertirse en vena yugular interna. Ahora vamos a ver la cara inferior, la cara inferior nos va a presentar vamos a ver por estructuras que ya vimos como la apófisis gomática, la cavidad glenoidea para la articulación con el maxilar inferior y esta cara inferior va a estar dividida por el borde inferior que aquí les marco en una cara antero inferior y una cara postero inferior. La cara antero inferior vamos a encontrar que aquí no es visible en un temporal completo sino que en su parte interna va a formar lo que es el lecho de la porción cartilaginosa de la trompa de Eustache que vendría a ser esta parte de aquí, aquí lo que podemos ver es la porción timpánica y hacia atrás lo que es la cara postero inferior es la cara que más rasgos anatómicos va a contener y para su estudio vamos a dividirlas en tres zonas una zona externa, que aquí las divido, una zona media y una zona interna. Bueno, en la zona externa lo que vamos a encontrar primero es lo que es la apófisis mastoide limitada por la ranura digástrica donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico y que va a estar limitada por lo que es el canal para lo que es la arteria occipital a este nivel. Luego vamos a encontrar lo que es la apófisis estiloide, vamos a verlo en el huesito que va a estar desprendida aquí y enfundada por la apófisis vaginal. Aquí se los marco, podemos verla aquí completa, la apófisis estiloide y va a prestar inserción, aquí se va a desprender lo que es el ramillete de riolano que está formado por dos ligamentos y tres músculos. Los tres músculos se los marco que son el estiloioido, aquí abajo vamos a ver lo que es el estilo gloso, por último lo que es el estilo faríngeo y aquí mismo a este nivel lo que es el ligamento, los dos ligamentos que son el estiloioido y acá abajo lo que es el estilo maxilar. Vamos regresando, vamos a tener ya lo que es la apófisis estiloide, la inserción posterior del músculo digástrico, la apófisis estiloide y entre lo que es la apófisis mastoide y la apófisis estiloide vamos a encontrar lo que es el agujero estilo mastoide, por donde va a pasar el nervio facial y la arteria estilo mastoide, ya que es el agujero inferior del acueducto de falope. Importante que aquí hacia delante y hacia su parte externa vamos a encontrar otro orificio, que es un orificio pequeño para lo que es la cuerda del tímpano, va a estar a este nivel acá. Y por último vamos a ver lo que es la faceta yugular, que se va a articular con lo que es la apófisis yugular del hueso occipital, eso es lo que compete a la zona externa. En la zona media vamos a encontrar principalmente lo que es la fosa yugular, recordemos que venía por lo que era el seno lateral, bajado por el agujero rasgado posterior y en este fosa yugular vamos a tener que se va a alojar la porción ensechada en golfo de la vena yugular interna. Y por último vamos a ver lo que es la zona interna, aquí les marco lo que es importante, que nos llama bastante la atención, es el orificio para el conducto carotidio, perdón, me trabo, me trabo, el orificio para la carotidia interna. Aquí tenemos el orificio inferior a que atraviesa y llega al orificio anterior del conducto carotidio. Este orificio carotidio va a tener también en su, el conducto carotidio va a tener en su pared externa a este nivel, lo que es el orificio inferior del conducto carótico timpánico. Bueno, ¿qué va a ser este orificio inferior del conducto carótico timpánico? Se va a comunicar con la parte anterior de la caja del timpano y la paso a una arteriola rama de la carotidia interna y un pequeño nervio, un pequeño filete nervioso simpático, que es el filete carótico timpánico, que une al plexo carotidio con el nervio de yacoxo. Y entre la fosa yugular, que está acá, y lo que es el orificio inferior del conducto carotidio, vamos a encontrar este orificio que aquí les marco de nuevo, ahí va, que es el orificio inferior del conducto timpánico, no como vemos acá carótico timpánico, sino timpánico o conducto de yacoxo, que va a dar paso, o por aquí recorre el nervio del mismo nombre, que es rama del glosofaringeo. Vamos a encontrar además la que es la fosita piramidal, marcada aquí a este nivel, va a recorrer aquí también lo que es el seno petroso inferior, que venía hasta acá y va a pasar por el agujero rasgado posterior, y vamos a ver rugosidades para las inserciones del músculo, de un músculo masticador también, que es el músculo perastafilino interno. Ando un poco maldito de la garganta, por eso también creo que me trabo. Bueno, y vamos a ver los agujeros, vamos a ver que contribuye a formar lo que es el agujero rasgado posterior, que ya se lo expliqué anteriormente, junto con el occipital, para dar paso a lo que es el seno petroso inferior por delante, lo que es el nervio glosofaringeo, lo que es el nervio espinal, lo que es el nervio vago, y lo que es la yugular interna. Y bueno, y por delante, lo que es el agujero rasgado anterior, que va a dar paso al nervio vidiano y la arteria meningia. Bueno, sin más complicaciones...